Dime, ¿qué tiras al agua? Dime, ¿qué tiras al agua? Un público desconsuelo y una secreta esperanza. Lágrimas que no son mías, recuerdos y madrugadas, remordimientos antiguos, palabras, muchas palabras que por dichas no conviene recordarlas. ¿Y tú, qué tiras al agua? Trabajos mal terminados, canciones inacabadas, nombres de malos amigos, dudas, y dos o tres cartas malamente concebidas. Y escrita se lo hará mala. Dime, ¿qué tiras al agua? Silencios, muchos silencios, desgracias, muchas desgracias, desabridas actitudes, iras injustificadas, tiempo inútil y perdido, deudas que nunca se pagan, tristezas no comprendidas, hambres, miserias humanas, vergüenzas inconfesables, limosnas no confesadas, consejos paternalistas, éxodos de casa en casa, y una desconsoladora sensación dentro del alma. ¿Y tú, qué tiras al agua? Desatinos, desacuerdos, mentiras innecesarias, traiciones no cometidas, promesas no consumadas, falsos credos, diferencias, hipócritas alabanzas, prejuicios imperdonables, conclusiones temerarias, resentimientos oscuros, frases desafortunadas. Mi vida, mi vida entera. Mira cómo se la lleva el agua. ¡Gracias!